También se encuentra con nosotros la alcaldesa Claudia Díaz, acompañando a la familia, a los vecinos de Río Claro, en esta despedida, aún grande, al alcalde Claudio Guajardo. Alcaldesa, ¿cuál es su sentimiento después de encontrarse con esta tragedia la noche? Bueno, muy lamentable. Nos encontramos anoche allá también. Claudio, aparte de ser un alcalde familiar mío directo, es una tristeza muy grande perder, aún grande, como dije yo, en la mañana. Estamos todos muy dolidos, con mucha pena, con mucha tristeza. Río Claro hoy día pierde a un gran líder. Claudio avanzó con Río Claro, como lo hizo el tío también en su época como alcalde. Quedó la vara bastante alta y creo que está con Dios hoy día, sin pensar que el dolor que estamos sintiendo como familia, como políticos también, hoy día encontrarme con Bernardo quebrado también, de tanta pena, con los consejeros regionales, con parte del gobierno, con sus funcionarios, verlos como lloraban. Entonces, es una angustia que va más allá de los colores políticos. Hoy día estamos de duelo, la política a nivel regional, y sin duda para nosotros es una gran pérdida. Palabras de consuelo, me imagino, para los vecinos de Río Claro que salieron a las calles a manifestar desde Camarico y a su cariño y su aprecio por Claudio. Sin duda, Claudio es un oriundo de acá, de la zona, de acá de Río Claro, de Cumpeo, le dio vida a esta comuna, la hizo crecer. Sin duda, hoy día tiene el cariño, el respeto y la admiración de su gente, de sus vecinos. Gran pérdida para la comuna de Río Claro. Así que a seguir avanzando, a tener el ánimo, la fuerza, que de esta vamos a salir, sin duda. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien.